de presentar una de discernir con esa persona porque es mujer entonces necesitamos ir rompiendo con esos role models y empujar todos a que mujeres y hombres seamos maliciosos por igual o bondadosos por igual o responsables o irresponsables por igual o sea que no sea una connotación de género que sea algo inherente a la persona y que se le enseñe a la mujer desde pequeña, desde niña a explotar todas sus potencialidades porque ese es otro problema podemos hablar de regiones del país digamos atrasadas o que viven sus costumbres de una forma muy extraña donde todavía que una mujer quiera presentarse a la candidatura de una regiduría o la alcaldía es considerado hasta delito y hasta creo que azotes en Oaxaca creo que hay casos así a regiones o poblaciones de clase media o alta aquí en Ciudad Juárez o en una ciudad como la nuestra pues industrializada hasta cierto punto donde a las niñas se les enseña ese rol de princesa de que de reina de belleza incluso tú ves o sea niñas no sé cuál es el término adecuado pero pues ya ya sexualizadas desde edades muy cortas edades muy cortas no ayer yo vi a una niña a una niña de veras no tenía más de 11 años no tenía más de 9 años maquillada ahí en la oficina de un doctor de un médico de un médico ahí la niña pues no sé si estaba con su mamá no sé con quién estaba pero la niña maquillada en un sábado en la mañana no sé qué no sé qué iba a hacer pues seguramente la mamá es para que vaya aprendiendo mi hija a pintarse para que para que cuando llegue a los 15 ya esté bien guapota y a lo mejor ya la vendo y alcance un y consiga un hombre creo que que se la lleve sí y estamos hablando de bueno yo no sé obviamente pues no puedo juzgar la excitación socioeconómica de esa familia pero pues yo no las veía pues así que vinieran de una comunidad con usos y costumbres raras o sea yo los veía como alguien de aquí normal o normal para mí o sea lo sentías un par pues no lo sentías así como que ah pobrecito es la ignorancia o la pobreza es decir y vemos en Facebook o sea las fotos de la niña las poses en las que las ponen que es su derecho y que eso no y que eso tampoco se diga que 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 hasta estamos justificando la pederastia no ah no pues es que si la ponen así es porque ya pues no o sea que yo en Sebastián que yo en Sebastián o sea uno puede poner una niña puede salir una foto como sea y una mujer creo que lo que a lo que vamos a atender güey más que de sexualizar a la mujer es a también sexualizar al hombre porque pues es un instinto primario no o sea todos somos sexuales querramos o no aquí nos ponemos bien académicos o bien filósofos y en nuestros chats de whatsapp pues pura cogedera ¿no? pura porno o sea pues así somos o sea está bien el sexo ocupa parte importante de nuestros pensamientos pero que se que se permita socialmente o sea que sea socialmente admitido y no condenado que las mujeres también sexualicen a los hombres y en la medida que ellas tengan los ingresos que les permitan a ellas comprar sexo pues que así suceda y ahora sí todos sexualizados y ahí cuando ya todos algunos hombres se sientan mal por ser sexualizados pues ahí viene ahora la curva de bajada cosificados cosificados objetificados eso es otro tema pero el hecho es que estamos viendo que en esos casos hay una intención de hay una intención y una de perpetuar roles de género de perpetuar roles sexualizados exactamente hasta en la sexualidad y que desgraciadamente vienen de otras mujeres si yo este día de la mujer vi también mucho más mujeres que hombres diciendo que la creación más bella del universo que feliz día de la mujer y demás porque pues porque hay mujeres que les les conviene el estado actual de las cosas o sea sin o no conocen sin ser mamadas o no conocen y analizan a las mujeres a las mujeres guapas este que por que se quieran dedicar o no a su desarrollo profesional independientemente de los medios de alguna manera si les conviene el estado actual de las cosas porque al ser objetos de deseo sexual pues son remuneradas en esa medida cedan o no cedan porque a veces se acusa que no pues está guapa se la coge el jefe y por eso nada más hay güeyes que no necesitan que cogérselas con el hecho de estar guapas pues ahí las quiere en la oficina no güey les paga más entonces este muchas de esas mujeres fue las que vi que que pues son mujeres que son beneficiadas por el estado actual de las cosas que si fueran medidas en términos de capacidad laboral y productividad y no de belleza tal vez no estarían pues no este no estarían en las posiciones que están que y que ella lo sabe porque también hay mujeres de esas entonces a ellas si les conviene la feminidad como la concebimos la sexualización de la mujer ellas están felices en ese estado de las cosas y que por ellas pues ojalá ellas y así sigan y así educan a sus hijos desafortunadamente y digo desafortunadamente visto desde el punto de vista que yo planteé hace un momento la discriminación desde el punto de vista de la productividad porque ellas no están enfocadas en producir ni madre más que feromonas más que feromonas o si y pueden podemos cagarle mucho y también pasa con hombres guapos no es necesario no es exclusivo de mujeres guapos cuando hablamos de ellas creo que estamos hablando de casos puntuales que conocemos no estamos hablando de grupos grandes de mujeres estamos mencionando casos muy concretos no se nos atraganten oye wey pero ya llevamos 50 minutos conclusiones que no nos pendejen yo concluyo que no pendejen a la gente que no está de acuerdo con ustedes el primer paso para lograr transmitir ideas es sentirse respetado en una discusión y en una plática y si uno desde un inicio va y se siente menospreciado en una plática y mira pendejito aquí te voy a educar la probabilidad de que me transmitan algo es muy baja porque yo voy a escuchar para contestar para qué para no sentirme pendejo entonces esa y la otra que si usted no tiene problemas en este tipo de discusiones que si no existen en su vida pues vamos pujando en el margen que tenemos cada quien de hacer valer la equidad de género yo diría mi conclusión sería que la discriminación por cualquier razón es mala en la medida en que nos impide desarrollar al máximo el potencial de la sociedad primero empezando por nuestra comunidad y luego la sociedad en general y también que bueno si usted no piensa que el feminismo o no entiende el movimiento feminista como es mi caso no puede decirse feminista o no puede decirse contrario al feminismo porque no es algo que domine por lo menos en su vida diaria en su día en su día con día pues trate a toda la gente con respeto independientemente si es hombre o mujer y con respeto quiere decir pues no hacer no hacer distinciones o no hacer incluso comentarios que pueden resultar ofensivo a una persona que no conoce cuando hay confianza y ya sabes que puedes decirle cosas y te la va a contestar el igual y se van a reír juntos está bien pero si es una persona que no conoces pues no tienes por qué no tienes por qué llevar un diálogo que puede llegar a ser y que tú de antemano sabes que puede llegar a ser ofensivo para esa persona en este caso pues a las mujeres en la calle no están diciendo pendejadas si nomás si es su amiga y ella si se lleva está bien si ella no se lleva así ni aunque sea su amiga así es bueno pues vamos pues ya vámonos chau chau